Desde la Administración Municipal se tiene abierta la convocatoria a un proyecto de vivienda nueva rural, el cual construirá 30 casas en sitio propio en las diferentes veredas de Sonzón. Este proyecto se enmarca dentro de las jornadas de acuerdo realizada por la Gobernación de Antioquia en días pasados. Formulamos un proyecto de vivienda en sitio propio, el cual nos los aprobaron. Ese proyecto es para el año entrante, pero ¿qué pasa? Este año tenemos que hacer todo el trabajo de campo. Entonces, por eso tenemos convocatorias abiertas para las personas que tengan lote propio, que sean víctimas de la violencia, que sean desplazados, que no lo puedan certificar. O si no tienen ningún certificado, es sino decirnos que aplican como víctimas y nosotros ya registramos esa información en la base de datos que tenemos. ¿Qué necesitamos para este proyecto? Que las personas nos certifiquen que tengan el lote propio, con la fotocopia de la escritura o compraventa de lote. Que no tengan más propiedades, que sean madres cabeza de familia, estratos 0, 1 y 2. Y estas convocatorias las tenemos abiertas para que nos traigan pues esta información a la dirección de vivienda y se cerraría en el 31 de octubre. Este proyecto solamente es para personas en la zona rural, de todo Sonzón, ya sea Magdalena Medio o acá en la zona fría, en toda la zona rural. Este proyecto se realiza en conjunto entre el municipio de Sonzón a través de la dirección de vivienda y la gobernación de Antioquia. Este proyecto está en fase de formulación. Es un módulo de vivienda que va a contener una cocina, una unidad sanitaria, zona de ropas y dos habitaciones. Como dije anteriormente, este proyecto es para el año que viene, entonces ahora no hay pues como unos datos exactos de cuántos serían los valores que cada beneficiario debería aportar, pero pues estamos en un proceso de formulación. Ya más adelante, si se pueden acercar a la dirección de vivienda, se estaría dando pues información más acertada sobre este proyecto. Esto independiente de donde sea el lote que lo tengan, ya sea pues, lo único importante es que sea rural, independiente de donde sea. Nosotros cuando tengamos pues todas las personas postuladas, empezamos a hacer un filtro de estas personas y ya definimos quiénes aplican, quiénes no aplican y los que apliquen. Nosotros vamos personalmente a hacer visita de campo para seleccionar, pues vienen las 30 personas, pero es independiente de donde esté. Para quienes deseen aplicar a este proyecto, es importante que tengan presentes las condiciones. las cuales pueden consultar en la dirección de vivienda municipal ubicada en el tercer piso de la alcaldía.